Vamos a realizar una pieza de tapa metálica y vamos a ver cómo se utiliza la operación de dobladillo. Y para ello voy a realizar un ejemplo. Mira, vengo aquí hasta la pestaña de croquis, croquis, y aquí voy a seleccionar este plano alzado. Vengo aquí a círculo, pincho aquí en el origen y realizo un círculo, por ejemplo, hasta ahí. Cierro y voy a acotarlo. Lo selecciono, este diámetro 100 y Enter. Una vez así, cierro, vengo aquí a línea y desde aquí hasta aquí realizo una vertical y la voy a acotar. La selecciono, 100 y Enter. Vengo aquí, alineo otra vez y desde aquí, hasta el final, realizo una línea inclinada, por ejemplo, hasta ahí. Lineo otra vez y desde aquí hasta aquí otra línea. Y ahora selecciono esta línea, pulso la tecla Shift y sin soltarla selecciono este círculo. Vengo aquí y tangente. Cierro. Y aquí lo mismo. Vengo aquí y tangente. Y cierro. Vengo aquí, alineo, y desde aquí hasta aquí realizo una horizontal. Y voy a acotar de aquí hasta aquí. Esta distancia, 55 y Enter. Cierro. Y ahora vengo aquí, recortar de entidades. Quito este trozo. Este otro. Este, este aquí y este. Y aquí lo mismo. Quito este trozo. Este aquí. Aquí lo digo que sí. Este también. Este, este y este. Este también. Una vez así. Cierro. Pincho aquí para salir el croquis. Control más 7. Y ahora vengo aquí. Tapa metálica. Y pincho aquí. Brilla base pestaña. Vengo aquí. Vengo aquí. Plano medio. Aquí un D1. Una distancia. 50 y Enter. Y aquí un espesor de 2. Y este radio. Lo dejo como está. Y lo demás también. Vengo aquí. Y aceptar. Continúo dibujando. Vengo aquí. Brilla arista. Vengo aquí. Parámetros de brilla. Pincho aquí. Y selecciono. Esta arista. Pincho aquí. Y selecciono. Esta otra arista. Pincho aquí. Y selecciono. Esta otra arista. Las tres aristas. Vengo aquí. Hasta profundidad. Especificada. Y aquí. Voy a marcar un valor. De 5. Enter. Aquí selecciono. Intersección virtual interna. Y aquí. Posición de brilla. Selecciono esta. Pliegue exterior. Lo demás lo dejo como está. Una vez así. Vengo aquí. Y aceptar. Voy a realizar lo mismo. En esta parte de aquí. Vengo aquí. Brilla arista. Pincho aquí. Selecciono. Esta arista. Pincho aquí. Selecciono. Esta otra. Y esta de aquí. Este valor. 5. Lo demás lo dejo como estaba. Que es como estaba. Esta de aquí. No toco nada. Vengo aquí. Y aceptar. Una vez que tengáis realizado. Esta abrida. Y esta otra. Voy a realizar el dobladillo. Mira. Vengo aquí. La dobladillo. Y ahora vengo aquí. Arista. Selecciono. Esta arista de aquí. Giro un poco la pieza. Pincho aquí. Y selecciono. Esta otra. Aquí voy a seleccionar. Pliegue exterior. Tipo y tamaño. Selecciono este de aquí. Rasgadura. 200 grados. Y esto que es el radio. 5. Y entre. Para cambiar la dirección. Porque ahora lo va a generar. Así. Hacia adentro. Y aquí lo hacia afuera. Selecciono esta flecha. Con clima E. Y aquí lo mismo. Lo posiciono aquí. Voy a continuar. Marco esta casilla. Fibra neutra. De pliegue personalizada. Este valor. Lo dejo como está. 0.5. Y también marco. Tipo de desahogo. Presonalizado. Y aquí voy a seleccionar. Rectangular. Y este valor. Lo dejo como está. 1. Vengo aquí. Y a aceptar. Voy a comentar. Que dependiendo el tipo de dobladillo. Lo que quieras realizar. Vengo aquí. Botón derecho. Editar operación. Te lo va a realizar. De una forma u otra. Por ejemplo. Si yo aquí. En vez de. Este aquí. Que rasgadura. Hubiera seleccionado. Este aquí. Es abrir. Ves como me lo va a generar. O este otro. Arrollado. Ves como quedaría. Cierro. Lo voy a dejar como estaba. Voy a asignar. Un material a la pieza. Vengo aquí. Editar apariencias. Vengo aquí. Apariencias. Metal. Acero. Y busco. Acero inoxidable satinado. Lo selecciono. Vengo aquí. Y a aceptar. Voy a continuar dibujando. Mira. Vengo aquí. A esta pestaña de croquis. Croquis. Pincho aquí. Selecciono. Este parámetro lateral. Vengo aquí. A círculo. Aquí realizo un círculo. Por ejemplo. Hasta ahí. Y aquí realizo uno. Cota inteligente. Voy a cotar. Del centro aquí. Esta distancia. 50 y enter. Aquí lo mismo. 50. De centro a centro. Esta distancia aquí. 25. Y ahora. De aquí. Hasta aquí. 12,5 y enter. Y ahora selecciono este círculo. Y este diámetro. 10 y enter. Y este otro. 10 y enter. Una vez así. Cierro. Salgo de croquis. Control más 7. Y ahora vengo aquí. Tapa metálica. Y extruir corte. Vengo aquí. Por todo. Ambos. Vengo aquí. Y aceptar. Y quería comentarte. Una cosa más. Suscríbete al canal. Para apoyarlo. Y para terminar esta pieza. Voy a realizar unos redondeos. Mira. Vengo aquí. Debajo de esquinas. Picho aquí. Romper esquinas. Recortar esquinas. Vengo aquí. Opciones de romper esquina. Pincho. Me acerco un poco. Selecciono. Esta esquina de aquí. Esta otra. Cierro un poco la pieza. Selecciono. Esta de aquí. Y esta otra. Una vez así. Una vez así. Tipo de rotura. Selecciono. Redondeo. Y aquí. Marco un valor de 2. Radio. Radio. Vengo aquí. Y aceptar. Y hemos realizado una pieza sencilla. Viendo la operación de dobladillo. Dale a me gusta. Si te ha gustado este video. Pues déjame un comentario. No te olvides de suscribirte. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.